¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la Ciudad Real Madrid y a esta jornada número 25. El partido que va a disputar nuestro infantil, ve entrenado por Juan Carlos Duque, frente al Coslada. Partido importantísimo para un equipo que está haciendo un verdadero temporadón. Nuestro equipo, 3 derrotas, 67 goles a favor y 16 en contra. Este es el 11 del equipo de Juan Carlos Duque para enfrentarse al Coslada con Guillem Portería Jr. y Edu como pareja de centrales. Leo Lemaitre por la izquierda y derecha para Nacho Castillo. Mateo Pozo, el capitán en la sala de máquinas, acompañado en la media punta por Raúl André, Brian Bugarín y a la izquierda, Manero a la derecha, Manu Romero y uno de los goleadores, uno de los máximos goleadores, de hecho junto con Brian en punta, Enzo Alves. El Coslada formará con el siguiente 11, con Mario en portería, también defensa de 4, con Diego y Sergio como pareja de centrales. Hugo Castellanos por la izquierda y derecha para Héctor, con en el centro del campo media punta para García y Hugo Montenegro. Y estarán en la izquierda Alex, Carlos en la derecha, Iki, un jugador que lleva 13 dianas, atento a este número 20 del Coslada, como delantero centro del conjunto que hoy hace función de visitante aquí en la Ciudad Real. Hugo Manero, es que es un equipo polivalente. Edu Valentín, Hugo Manero, al final es un equipo que se puede adaptar. Muchos jugadores, cuidado. ¡Uy va! Vaya, vaya el tanto, vaya jugada inesperada con ese tanto en propia meta. Bueno, no pasa nada, Leo, no pasa nada. Estaba lamentándose la ocasión de, bueno, un centro que quiere sacar, Leo. Estas cosas pasan, Quique. Primero está fuera de juego el jugador del Coslada, que bueno… Envenenado porque tocó con varias piernas, pero llega Hugo Manero, qué bonita la acción de Mane. Levanta la cabeza, se puede adentrar dentro del área. El balón para el posible disparo con la zurda de Brian. Se marchó, desviado. Una jugada magnífica, como que relló. Hugo Manero con una acción maravillosa. Parecía que no llegaba, yo creo que era complicadísimo, pero lo hace y de maravilla. Sobre la mismísima línea de banda, balón a la llegada de segunda línea. Y ahí Brian va a tener paciencia para zafarse de su par, buscar el hueco y con la izquierda ese balón. Muy cómodo sobre el terreno de la Ciudad Real Madrid, sobre el terreno de juego. Va a poner el centro, Manu. Se marcha, fuera el lanzamiento con la izquierda de Hugo Manero. Vense. Qué bien deja ahí Manu Romero, buen centro. Anticipa ahí bien, llegando desde segunda línea. Qué difícil era darla, ¿eh? Sí, era difícil porque balón… Estuvo atento Guille Ponce. Bueno, vamos, ahí el portero valiente, Mario. Saliendo. Lo he visto, digo, el balón va por talante. Intenta, aquí lo vemos. Pasa y vemos el bote. Mira, es que, ¿ves? Yo creo que intentaba, bueno, como de dejar. Pero viendo ahora la repetición, lo hace bien, ¿eh? Lo hace bien porque… Esa… Esa… Esa organización defensiva que están teniendo. ¡Uy, cuidado ese balón! Yo creo que hay falta, sí, evidentemente hay falta de Icky sobre… sobre… sobre Guille. Ahí… sí, 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 hay… Este es el… Ante la portería defendida por… Ahí está el lanzamiento… De lejos de Edu Valentín con la zurda. No sé, complicaciones de las que podía ser. El lanzamiento ahí lo vemos con potencia. Bueno, incluso le derriban, ¿eh? Leo pasa a central. Leo, que es un jugador de central. Aunque Manu es un… Bueno, Manu está ahí, Manu está ahí. Mírale dentro del área, Manu. Se queda el balón atrás. El recorte de Manu, el lanzamiento. Otra vez se nos va afuera después de un jugadón de Manu se nos está resistiendo, Quique. Pues una de dos. O juega con tres centrales que no creo, porque Nacho es más lateral. Lo más normal es que haya pasado, efectivamente. Va a tener más riesgos. Va con todo, ¿eh? Sí, sí, pero sobre todo eso. Si ellos van a… El Madrid va a tener más riesgos en el infantil B que Guille este… ¡Uy, que se le queda el balón a Ezo! Otra vez se nos marcha afuera. Una jugada con un cúmulo, un poco de algunos errores. Se resbaló en el centro, Hugo Maneros. Sacando el balón en ese caso. Ahí lo vemos Nacho Castillo. En esa pared fue Nacho, que en el último instante se resbala. La defensa no termina de despejarla y con la derecha… Brian sigue. El jugador de Vigo se va a entrar dentro del área. Quería poner ese pase. Otra vez el rechace es para Brian. Brian se la va a dejar a Edu. ¡Vamos, Edu! Le echaron encima, se le queda el balón a Raúl. Y no consigue imprimirle ni dirección ni velocidad. Increíble un futbolista que en ese tipo de situaciones no suele perdonar. Como ha entrado a Edu Valentín solo. Aquí vemos la primera idea yo creo que era abrir a Enzo y Bugarini se arremate. Pero aquí se aprovecha el rechace solo. Y mira cómo llega rápido el defensor. Sí, sí, bueno. Bueno, la que salva a Diego. La que salva a Diego. Ahí está Mane, va a colgar el balón. Minuto cuarenta y medio. El empío. Vamos a ver, le intenta cazar ahí. ¡Brayan! ¡El balón suelto! ¡Gol! ¡Gol de Junior! En el cuarenta de la primera parte. Cinco de añadido. ¿Pero qué tiene este equipo? ¿Pero qué tiene este escudo? Prima jugada de la primera parte. Va a colgar el balón Hugo Manero. Y, bueno, pues no sé, un cúmulo de situaciones, de cosas raras que están pasando. Un cúmulo de despejes, de rechaces, no la puede cazar Mario, pero está ahí. Está ahí Junior para marcar el empate a uno con el que nos vamos a ir al... En el juego, de hecho, está costando muchísimo encontrar tanto a... Cuidado, cuidado con ese balón que se ha quedado corto. Es un dos para uno. El balón, el lanzamiento y el tanto. El tanto. Fíjate. Creo que ha sido Alex. Ahí. Alex Hidalgo, ¿no? Me parece que sí. Ahora vamos a la repetición. La desafortunada. Sí, sí, Alex Hidalgo, jugador número 11. Aquí lo vemos. Finaliza muy bien, ¿eh? Con el interior, además. Por el lado izquierdo. Otra imprecisión. Todo el que se marchaba. Sí. Bueno, pues... Daniel García, conocido como Totó. Se va al lado derecho. Vamos a ver el reajuste, ¿no? Pero Edu Valentín vuelve a su posición central. Ahí hay falta. Ahí hay falta. El colegiado que deja jugar. Bueno, dos faltas en una. Pues ahora fíjate que es más peligrosa la segunda que la primera. Pero vamos a ver. Sí, sí. Yo creo que señala la primera. Al final ha señalado... Sí, ha pitado antes de que se produzca la segunda. Y ahí está. Edu Valentín se pone por la derecha. Sí, ¿no? Creo que Edu Valentín... Es que al final yo creo que era una buena... Hornada de jugadores de este infantil. Ahí está Juan Molina. El centro es al segundo palo. Intenta llegar de cabeza a Edu Valentín con jaque. Luis Conner. Y está Raúl André. Entonces el que se ha ido es Evo Manero. Sí, el que se ha ido es... Si Raúl André está, que me ha parecido que se iba. Pues está Raúl André. Se han ido por el otro lado. Y ha habido varios jugadores que han mirado. No sé al final si ha sido Hugo Manero o Raúl André. Pero sí, ahí está. Y el que va a intentar rematar es Raúl André. Efectivamente. Pues entonces ha sido... El balón que llega a esa banda, a la que pedía Quique. Ahí está. Buen balón. El pase de Enzo es para Jaquez. Se le va un poquito largo a Jaquez. Se escora hacia la izquierda. Ya va a tener que sacarla. Le vienen cuatro jugadores a encimar al número 17 del Real Madrid. El lanzamiento de Juan Molina. No sale con potencia. Qué pena, no. Es que es la tónica del partido, Quique. No llega ese último pase. Se precipitan. Quieren... Lo vemos que el pase es bueno. Pero ese control, Jaquez, otro día te lo hace bien. Pero estaba en el otro lado. No sé si estaba Enzo solo también para haber recibido. No, Enzo no era. Le tira el desmarque y lo ve bien. Ese balón es para Enzo. Enzo que pone el cuerpo. Totó. A ver si ve ahí a Mateo Pozo. Le llega el balón a Mateo Pozo, pero cierra fila rápidamente el Coslada. Vamos a abrir el centro. El remate se le va alto. No me lo puedo creer. Se le marcha alto a Jaquez. Después de que Enzo lo pudo hacer, le cayó como segunda opción ese balón a Jaquez. El centro, la verdad que es buenísimo. Medido y qué pena, qué pena esta. Juan Molina, Manu, haciendo kilómetros. Por la derecha, por la izquierda. Tira el desmarque y va a pase, va a pase de Juan. Venga, ahí está Manu, el centro de Manu. No me lo creo. Pero qué está pasando. Llegó con todo Enzo. Esta la suele meter todo. Lo que solemos marcar no está... No estamos marcando aquí, que es inexplicable. Mira, 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 qué buena. Sí, pero yo otra vez, fíjate. Buscando de nuevo a Rubén para que vuelva a colgar el balón. Este también puede ser bueno. Se va cerrando el balón. ¡La que ha sacado! ¡La que ha sacado Mario con un centro que se fue envenenando y a para adentro! Sí, además Mario lo hace bien, porque lo normal aquí cuando se va a producir es que des un paso hacia adelante. Se queda en la portería, luego la busca, pero reacciona bien. Vaya, no ha podido permitir más. Edu Valentín cuelga el balón. Se va a marchar por línea de fondo. Ha mirado el reloj. Y va a quedarle poquito a esto ya. Termina el partido. Qué pena el líder de esta categoría, que lo va a seguir siendo una semana más. Felicitamos al Coslada por esta victoria 1-2. El Infantil B, que como decimos, va a seguir siendo líder, pase lo que pase, una jornada más. Nosotros lo dejamos aquí. A continuación van a poder vivir otro partidazo. El KDTA que se va a enfrentar al nuevo Boadilla aquí en Real Madrid Televisión. Hasta pronto. El KDTA que se va a enfrentar al nuevo Boadilla aquí en Real Madrid.